Los que se quedan son William y Mateus. Mateus porque vimos que después del partido terminó un poco cansado, normal. Normal por la altura, andaba con un poco de molestia de cintura. Entonces, no vamos a arriesgar nada. Como tú lo has dicho, por primera vez después de mucho tiempo que no tenemos ningún jugador con golpes o lesiones, pues podemos aprovechar eso para poder recuperar bien a todos. Si hay alguna molestia, preferimos que esté bien, que vaya en su proceso de trabajo muy bien, que vaya alcanzando el nivel físico que queremos. Y lo de William, como lo hemos dicho, desafortunadamente tenemos tantos ganadores que hoy tenemos que estar viendo quiénes son los que van a estar saliendo, los nueve que van a estar saliendo al roster.